Somos la Resistencia Independentista Catalana y estás escuchando un nuevo capítulo desde Radio Hedrian a la Cataluña Libre. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. El resto son relaciones públicas. George Orwell. Buenas tardes, soy David Rabantós. Este es el capítulo 63 de Radio Hedrian en castellano. Bueno, en este capítulo vamos a poneros un poco al día de temas que han pasado este mes de agosto y que no hemos comentado en la edición en castellano. En los últimos días para nosotros fue importante el día 6 y 11 que nuestra violeta volara por las playas de Cataluña, coincidiendo con las fechas de nacimiento y muerte de Sirinax, que son referente para nosotros. Este capítulo va dedicado a todas las personas ingresadas psiquiátricamente en contra de su voluntad en todos los estados y en todos los momentos de la historia. Seguiros animando a que visitéis nuestra web directa 6.8, directa 68, a que ayudéis a que este programa corra. Este programa hemos presentado con George Orwell, muy importante en Cataluña, por su homenaje a Cataluña, pero muy importante para el mundo, por su granja animal y por 1984. Los que hacemos este programa estamos comprometidos con poner un granja de arena para tumbar la dictadura mundial, que como es mundial existe también en Cataluña y en España. Y por eso hemos querido empezar con esta frase. Se hace muy poco periodismo en el mundo, se hace muy poco periodismo, casi ninguno en Cataluña. Y por eso es importante que este programa llegue a todos los rincones de Cataluña y más allá. Bueno, en este episodio hablaremos de cinco temas, que son el 17 de agosto en las Ramblas y la conmemoración un año después, Soros y la independencia de Cataluña, el traslado de los restos de Franco, el uso represivo de la psiquiatría y la investigación contra Alex Salmon, ex primer ministro escocés con motivo de supuesto acoso sexual. Bien. Para quien se maneja en catalán, en los capítulos 9 a 13 de Radioedrian ya expusimos que el atentado en las Ramblas es un atentado de falsa bandera. Diciendo que es falsa bandera hacemos corto, porque en realidad no es una falsa bandera, es una conspiración. Y como en el capítulo, diría 3, en catalán también expusimos que el concepto teoría de la conspiración lo inventó la CIA para silenciar la verdad en el caso de Kennedy. No nos da miedo utilizar este término. Las conspiraciones existen, los que las denuncian son el equipo de los buenos, los que llaman a los otros teóricos de la conspiración. Es el equipo conjunto de los malos y los tontos útiles que hacen el trabajo de los malos. Entonces, si tú no juegas con los malos y utilizas el término teoría de la conspiración o conspiracionista, eres un tonto útil. Deberías dejar de serlo. Nosotros ya expusimos que la versión oficial del 17 de agosto es mentira, de arriba a abajo. Han ocultado todas las cámaras de la Rambla, nos han pasado vídeos falsos, como el del Museo de la Erótica, que está editado, manipulado, empeorada la calidad que nos ofrece EFE, y con algunos fotogramas eliminados y duplicados por otros para que no se pueda ver la ventana de la camioneta. Es un vídeo donde, además, hay gente que debería estar en el balcón 20 segundos antes porque habría oído los impactos y los gritos, y esto no se puede decir. Por lo tanto, hablamos de que el principal vídeo de los únicos dos que hemos visto es falso. Es un vídeo que se difunde exclusivamente para mentir a la población de Cataluña, de España y del mundo. La aparición de siempre los pasaportes, la oída inverosímil, supuestamente, de Junos Abuyacú, porque no está claro que sea el autor. De las Ramblas es inverosímil. La ejecución de todos los supuestos autores es inverosímil. Que se pueda escapar y pueda asesinar a Pau Pérez es criminal, delictivo y motivo de investigación contra toda la cadena de responsabilidades de los Mossos en que esto se produzca. Ya explicamos que después de 10 años o 8 años de no reunirse, 10 años, la Junta de Seguridad se reúne en julio y en agosto pasa el peor atentado en Cataluña en mucho tiempo. Entonces hay que entender que esta gente es muy gafo, se reunieron para prepararlo. Justo después de esta reunión sustituyen al Consejo de Interior, tal vez es que el anterior no quiso ser cómplice de los asesinatos de la Rambla. Y como digo, nosotros ya en su momento demostramos que huir por la boquería es inverosímil, porque es volver en dirección a los hechos, porque hay 18 cámaras del paseo central de las Ramblas que nos han ocultado y porque nada tiene una mínima coherencia. Este atentado se hizo para poner el miedo en la población de Cataluña respecto al proceso de independencia y aquí juegan juntos el mundo, España y la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que todos son cómplices de lo que pasó el 17 de agosto, que a decir verdad no lo sabemos porque todo lo que nos han dicho es mentira. Hasta que no tumbemos este régimen franquista-procesista en Cataluña y declaremos la independencia, ya no sabremos qué pasó con Muriel, quién doy las órdenes de torturarme a mí, quién y qué hizo el 17 de agosto, cómo se manipuló exactamente la Asamblea de las CUP, todo esto hasta que no entremos en algo parecido a la democracia, cosa que requiere tumbar a los partidos criminales que están en el Parlamento y en los ayuntamientos de Cataluña a día de hoy. No es posible. Pero es que además, al cumplir el primer aniversario, se ha puesto a poner de actualidad el tema y la suma de testigos falsos y declaraciones falsas y mentiras produce vergüenza. Hemos oído un policía decir que Yunus Abu Yacub huyó subiendo hacia la derecha cuando la boquería está a la izquierda, es que es aberrante. Pero también hemos oído fuentes policiales decir que llegaron a la boquería pocos segundos después que Yunus Abu Yacub, que iba corriendo y con un cuchillo en la mano. También tenemos una imagen de la boquería, de una cámara de boquería, de Yunus Abu Yacub. Y también tenemos un vídeo publicado convenientemente tres semanas después, de la parte trasera de la boquería, donde no nos enseñan ninguna cara, solo la de Yunus Abu Yacub, que curioso y que puntería, que sale tranquilo y sin ningún cuchillo en la mano. Cuando unimos estos tres hechos, y da mucha vergüenza que no hay un solo medio de comunicación digno de tal nombre en Cataluña que lo haya hecho, estaremos de acuerdo en que Yunus Abu Yacub no puede cruzar en ningún caso Barcelona, y lo que es peor, según la versión oficial, asesinar a Pau Pérez en la diagonal. Por lo tanto, operación jaula, juntemos las piezas del puzzle. Tenemos a la policía que llega unos segundos después de él, le dicen que ha entrado en la boquería con un cuchillo corriendo. Hay cámaras en la boquería que deberían estar siendo visionadas un minuto después de estos hechos. Es tan fácil como ir a la cabina de mandos de estas cámaras, visionarlo. Sabiendo que es alguien en camisa de rayas que ha salido por allí, ya se tiene certeza de que es esta. Se pasa indicación a todas las fuerzas de seguridad que están en Cataluña, y esta persona es imposible. No hay negligencia tan criminal como que esta persona pueda estar una hora y media caminando por Barcelona, y todas las fuerzas de seguridad buscando no lo encuentren. Pero es que además, durante horas, se nos desinformó a Drede diciendo que había un tiroteo, que estaban retenidos, y dando la foto de Dries algo. Es decir, desinformando. Lo normal sería que hubiéramos tenido una foto, la imagen de la boquería a las 5 y 5 en todas las televisiones del mundo, y esta persona hubiera sido detenida en pocos minutos. Luego, o esta persona no es quien lo hizo, o si esta persona es quien lo hizo, ¿por qué los Mossos y la Urbana y todas las fuerzas de policía colaboraron con él en que se escapara? Estas fuerzas de policía, el Ayuntamiento, la Generalidad y el Estado, tienen responsabilidad del asesinato de Pau Pérez, como mínimo por negligencia, como máximo por complicidad con los autores, o por autoría. Y de esto es de lo que deberán responder ante el pueblo de Cataluña, y en concreto ante los familiares de Pau Pérez y de las otras víctimas, cuando declaremos la independencia y haya tribunales que merezcan tal nombre en Cataluña. Hoy no tenemos tribunales, no tenemos partido, no tenemos parlament, no tenemos ayuntamientos, no tenemos nada. Tenemos un pueblo narcotizado por herramientas dictatoriales como TV3, Vilaweb, ARA, el Parlamento de Cataluña, Pascup, Puigdemont y estos individuos. Más falsos testigos. Hemos visto gente en Holanda diciendo que oyeron tiros. Esto es mentira y es terrorismo de Estado para asustar a la población. Hemos visto un individuo que en la COPE dijo que vio volar mesas y sillas de las terrazas. Bueno, en la parte alta de la Rambla, frente a la camioneta, no hay ni mesas ni terrazas. Es decir, que hablamos de una mentira organizada, de la que participan todas las administraciones, todos los cuerpos policiales, todos los partidos y todos los medios de comunicación de Cataluña, de España y del mundo. De esto hablamos. A partir de aquí, la conmemoración solo podía ser un encubrimiento de estas mentiras, que si viene el rey, que si le silban, si había muchos españoles con bandera, si hay unas pancartas contra el rey, irrelevante. Lo relevante es cómo el gobierno español y catalán conspiraron para asesinar en las Ramblas. Esto es lo históricamente relevante. Esto es lo monstruoso. El resto, paparruchas para tapar la verdad. Y lo ilustraré con un detalle. La pancarta contra el rey se huelga en un local que conozco bien, porque es Plaza Cataluña 9, Quinta Planta. Bueno, este local pertenece a alguien español o a alguien de los servicios secretos españoles, porque por allí yo he estado dentro cuando imbécilmente participé en Solidaridad Catalana por la Independencia, partido montado por López Ten a la puerta. Uriel Bertrán, con el apoyo en las sombras de la hoy presidenta de la ANC, Alisandra Palusier, y cómplice de Mencierro Psiquiátrico, es decir, vaya colección. Allí estaba la sede Solidaridad Catalana por la Independencia, proyecto español. Allí también ha pasado la Fundación Cataluña Estad, que es un proyecto español infiltrado para reventar el Cercle Catalana de Naosis. Allí también se hizo la reunión de la ANC para darnos las credenciales al servicio de orden de la primera manifestación masiva del 2012. Manifestación que debía acabar con una sentada rodeando el Parlamento, cosa que impidió a última hora Carmazurcadil salvando la realidad de España. Esta pancarta está colgada por españoles en un local español para proteger a españoles. ¿Y por qué es para proteger a españoles? Si los oyentes avanzados ya lo sabrán, y los que nos han oído menos veces requieren más ayuda. Todo es un show de Truman y todo es comedia para entretenernos. Aquí lo realmente importante no es si el rey es bienvenido o si el rey vende armas a Arabia Saudita. Esto es entrar en el relato oficial de que ha habido terroristas islámicos que han hecho esto en Barcelona. Esto es falso. Son los servicios secretos occidentales, españoles y con ayuda de los Mossos quien cometen los atentados. Hablar de armas, hablar de esto, hablar de temas menores es esconder la verdad cruda y tremenda. Que es que esto lo han organizado aquellos a quienes pagamos impuestos para que nos defiendan. La vergüenza última ya es la mujer de Forn, el conseller de Interior está en la cárcel y principal encubridor junto a Trapero de lo que pasó en las Ramblas y que en su momento deberá responder ante los tribunales del pueblo de Cataluña de su implicación en los hechos de las Ramblas que le da mano al rey. Esto si no fuera toda una comedia sería impensable. La mujer de alguien que está ilegalmente puesto en la cárcel por poner unas urnas no le daría la mano al rey. Una torta a lo mejor. Pero la mano no. Es decir que hasta aquí lo que queremos decir del 17 de agosto. Quien tenga imágenes, quien haya visto cosas que no corresponden con la versión oficial somos los únicos y si tenemos bastante material cuando tengamos el tiempo, la capacidad del dinero vemos un documental que diga la verdad sobre las mentiras del 17 de agosto por favor contactar con nosotros para que al final la verdad se sepa y si lo tenemos que decir anónimamente lo haremos si tienen que romper alguna cara que rompan la mía. Pero es que vivir en esta porquería de sociedad para algunos, para mí en concreto es insufrible. No lo soporto. Y por eso no pararemos hasta que la verdad se sepa. Otro tema es hablar de hablar de la supuesta apoyo de George Soros a la independencia de Cataluña porque dio unos veinticinco mil euros al diploca. Bueno, esto es importante aclarar de una vez por todas. Soros es una persona que ganó mil millones de libras reventando el Banco de Inglaterra en el 92 1300 millones reventando el yen en el 2003 que es considerado criminal de guerra económica en Tailandia por reventar las economías del sudeste asiático en el 97. Es una persona que ha dado muchos millones a la campaña de los Clintons una persona que sponsoriza las inmigraciones indiscriminadas cosa que motiva que haya genocidios en los países donde se producen estas inmigraciones. Una cosa es que tengamos solidaridad y cariño con las personas que llegan a nuestros países pero la otra es que tenemos que entender que esto forma parte de una agenda oculta que nos convencen de esta solidaridad para impunemente poder cometer genocidios en esos países y forrarse, lucrarse con las mafias de tráfico de personas igual que los poderes del mundo trafican en drogas, en armas, en diamantes. Todos los tráficos ilegales que producen dinero están controlados por el poder cuando nos venden estos temas, cárteles y estas movidas estas series de narcos es para ocultarnos la verdad dura Todos los tráficos ilegales están en manos de los amos del mundo Todos A partir de aquí se expande para que nos pillen odio que George Soros ya está detrás de la partición de Ucrania en favor de la Unión Europea George Soros ya está intentando que se repita el referéndum del Brexit a favor de la Unión Europea y nos venden que George Soros favorece la independencia porque favorece el procés y aquí lo que estamos hablando es la prueba justamente de lo contrario El procés es la estrategia española para matar la independencia que rebrotó en el 2009 y España ha montado el procés colando a topos infiltrados suyos como Puigdemont, Torra, Mas, Junqueras, Forcadell, Sánchez, Rufián, Fernández, Arrufat, Gabriel, Rovira, las cúpulas de TV3, etc. para matar la independencia por 100 años y que parezca un accidente El procés es para matar la independencia y lo hemos explicado un montón de veces Por tanto, vincular a Soros y Soros que está vinculado con Open Arms Open Arms que tiene vínculos con Soros y que salga Guardiola y Torra a hablar bien de Open Arms es la manera de que todos los disidentes internacionales le pillen rabia a la independencia de Cataluña Entonces no podemos caer en esto Esta semana ha corrido otro vídeo sobre supuestos yacimientos en la costa de Tarragona que serían el motivo por el cual se ha inventado este deseo de independencia A ver si aclaramos de una vez por todas esta mentira esta mentira unionista que tiene las patas muy cortas La independencia de Cataluña es el deseo de un pueblo que lleva 300 años oprimido Y lo que han hecho los políticos es ponerse al frente el 2010 para matar esta independencia O sea, que haya mentes de mala fe o muy limitadas en el unionismo que intenten decir que esto es un invento para tapar la corrupción que esto es un invento de no sé quién Esto es mentira Los que ellos hacen ver que odian trabajan para ellos Todos estos Elmas Junqueras Puigdemont Todos estos que los unionistas odian son agentes eméritos españoles Nos pusieron una pregunta trampa en el 2014 No ejecutaron el mandato de las urnas en el 2015 Hicieron dos falsas independencias en octubre del 2017 y en 2018 tienen 70 escaños y no declaran la independencia Por tanto, todos los partidos representados en el Parlamento de Cataluña Todos los que han pisado el Parlamento trabajan para el Estado español y han impedido la independencia que el pueblo nos hemos ganado en la calle y en las urnas Punto Pelota Entonces no demos apoyo a estas tonterías que llegan de un montón de sitios porque hay dinero para difundirlas Se trata de que nadie de los que podría ayudar conceptualmente la independencia de Cataluña desde otros países lo haga porque como Soros es odiado por sus vínculos con Rochi y con el mal del mundo pues hay que ya no dar más pie a estas cosas de Soros y la independencia Soros apoya al Prusés Soros además es socio en la sexta de Rouras alguien que ya hemos criticado con motivo en este programa un montón de veces por tanto no no caigamos en esto sobre el tema de los presos exiliados lazos amarillos pasaremos de puntillas lo hemos explicado ya lo anticipamos en nuestro programa en catalán 19 aquí declararon falsamente la independencia en octubre y están exiliados o en la cárcel para ser protegidos y todo lo que vivimos es comedia para que todo el pueblo catalán esté centrado en si hay lazos cruces presos ciudadanos diciendo de quitarlo los otros de ponerlos todo esto es secundario nada de esto entrará en los libros de historia lo que entrará en los libros de historia es que en el 2014 más hizo una pregunta trampa apoyado por todos los partidos supuestamente independentistas en el 2015 baños mató la independencia diciendo que no habíamos ganado el plebiscito y en octubre todos hicieron dos falsas declaraciones de independencia el resto no es ni pie de página en la historia de Cataluña y todo esto se trata de engañar a la gente de buena fe para que no vea la verdad que es que estos son los principales traidores de la historia de Cataluña por tanto como aquí hablamos de política y de verdad y no de mentira de comedia no diré más por hoy de este tema de los presos sobre el traslado de los restos de Franco bueno que se puede decir más de lo mismo hace 40 años que tenían que haber hecho esto el PSOE ya gobernó de la mano del topo de la CIA Felipe González del 82 al 96 y luego con Zapatero y ahora que obviamente hay que hacerlo no requiere más explicación que los restos de un golpista dictador genocida no puedan recibir pleitesía en el valle de los caídos esto es una evidencia pero las cosas se hacen siempre se hacen siempre se guardan cartuchos ahora que estamos a las puertas de independencia de Cataluña ahora se saca este tema para tener entretenido también a todo el mundo y todo el mundo haciendo gifs y memes y haciendo tonterías sobre el trasladado de los restos de Franco que esto no nos va a hacer ni independientes ni que lleguemos mejor a final de mes ni nada pero es la cosa perfecta para tener todo el mundo entretenido hablando de esto unos cuantos meses por tanto no todo lo que es justo no todo lo que hay que hacer es relevante o es urgente o tiene que tener la presencia en medios de comunicación que tiene y hay que activar el cerebro para ir un poco más allá de lo que nos pide el vientre es que hacer tonterías sobre un ataúd de Franco al lado de los contenedores de basura esto no lleva a ningún sitio lo que lleva a algún sitio es organizarse obtener mayoría absoluta en el parlamento y declarar la independencia el resto es hacer lo que España quiere es decir los falangistas están felices cuando tú independentista pierdes tu tiempo y lo que es peor se lo haces perder a muchos independentistas compartiendo imbecilidades sobre Franco hasta aquí el tema Franco que me da penita también entramos en en dos temas para cerrar es la importancia de que transmitáis este programa y todo lo que hacemos desde el directo 68 desde la resistencia independentista catalana como la mayoría sabréis yo fui ingresado en un psiquiátrico contra mi voluntad por el hecho de denunciar las cosas que denuncio en este programa fui torturado químicamente durante 62 días y por eso estoy autorizado a decir que los falsos presos políticos no son presos ni son nada son torturadores que están protegidos por sus compinches pero esto lo que hemos comentado varias veces hace y la función social que hacemos desde este programa es que una persona ha sido encerrada en el estado español contra su voluntad y le ha dicho a la persona que le está ayudando que contacte con nosotros para ver si podemos colaborar y eso sirve para llamar la atención de la utilización criminal que se hace de la psiquiatría en nuestro país y en todos los países del mundo hay una indefensión absoluta y hay personas que pueden necesitar ayuda desde luego no con los fármacos esclavizantes e incapacitantes que dan pero desde luego el sistema del artículo 763 de la ley de juzgamiento civil es criminal establece la posibilidad en casos de urgencia y peligro para uno mismo para otros que son conceptos muy vagos de poder enterrar a alguien contra su voluntad ya sea con autorización previa o como fue en mi caso me retuvieron en el hospital del mar y vino un juez a decretar que yo tenía psicosis y a empezar a torturarme químicamente esto es aberrante y esto se hacían los regímenes totalitarios como en la unión soviética en la unión soviética cuando a partir del año 54 empezaron a desmontar los gulags a sitios donde murieron millones de personas por ejemplo de 12.000 polacos ingresados ahí en los años 40-41 en el año 42 quedaban 583 vivos con esto os digo todo a partir del 54 lo desmontaron pero que todo cambie sin que cambie nada los disidentes empezaron a ser ingresados en psiquiátricos a la fuerza donde eran medicados para anularles el cerebro y si hacía falta con electrochocs es decir lo mismo que me hicieron a mí es decir reprimir la disidencia con tortura química y con secuestro esto pasa en todos los países del mundo y esta es otra de las guerras que tenemos que ganar y por eso vamos a declarar la independencia en Cataluña y vamos a declarar Cataluña un estado libre de torturas psiquiátricas injustificadas vamos a establecer un sistema que sea referente en cuanto a garantías y no como pasa aquí donde solo con la opinión de un psiquiatra que es algo que está en duda que sea una disciplina científica por más raro que os pueda parecer esto es un libro donde van añadiendo enfermedades y todos los que escucháis este programa tenéis como mínimo una enfermedad definida en el DSM que es el manual que recoge estas cosas por tanto si un día sois una amenaza política pueden destruir vuestra vida con solo desearlo este es el régimen totalitario que vivimos en el franquismo procesismo en Cataluña y en España y donde no hay un comité externo de seguimiento cosa que es aberrante comparado con países del entorno y donde solo hay que pasar un informe cada seis meses en seis meses puedes matar una persona o destruirla para siempre es tan grave el caso que incluso el denostado tribunal constitucional en su sentencia 141 del 2012 insta al gobierno a cambiar la previsión de la ley de enjuiciamiento civil no doy el nombre de esta persona me siento obligado porque muchas personas me han ayudado a mí y no sabemos si realmente él necesita algún tipo de ayuda que no tiene por qué ser esta pero si al menos se trata de garantizar sus derechos versus las personas que han fomentado el ingreso si alguien es abogado o alguien puede ayudar de alguna manera por favor que nos contacte vía nuestras páginas de facebook o por la vía que encontréis para para poder ayudar acabo con un tema que es internacional pero que sirve para ver cómo nos engañan en todos sitios con los mismos planteamientos y es otra vez un caso de ya lo dije no recuerdo si lo grabé en la radio pero lo comentamos con Delia en persona Alex Salmond ex primer ministro de Escocia y supuesto independentista aunque los que estamos aquí sabemos que es un topo de Londres para matar la independencia y que ahora es periodista en RT ha sido acusado y hay una investigación puesta en marcha por el gobierno de Escocia de su propio partido el SNP por acoso sexual en el año 2013 sucedido en Woodhouse que es como como el palacio en el 2013 cuando él era primer ministro esto ya avanzamos que pasaría y no entro en si esto se ha producido o no igual que no entro en todo lo que haya hecho o no haya hecho Jordi Pujol porque hasta que no tengamos jueces independientes después de la situación colonial que hace 300 años que dura no habrá manera de saber una verdad en este país este país me refiero a Cataluña de lo que sí que se trata es que ya anunciamos Nicola Sturgeon que es la primera ministra ahora tiene un cisma con Alex Salmond que son los dos popes del supuesto independentismo resulta que estos dos son los que firmaron el traicionero acuerdo de Edimburgo para hacer el pucherazo de referéndum que terminó con la muerte de la independencia en Escocia y después de aquel referéndum él se retira y la deja ella de primera ministra y hay una campaña organizada por los servicios secretos británicos para que todo lo que eran muchas organizaciones se agrupe todo bajo el paraguas del SNP y yo recuerdo que hablamos con Dele y yo decía esto seguro esto que lo hacen los británicos lo hacen porque así establecen en la mente de los escoceses y del mundo que SNP Scottish National Party igual a independentismo cuando les convendrá filtrarán un escándalo que rompa el SNP con lo cual romperán el independentismo pues dicho y hecho aquí está Alex Salmon querellado contra el gobierno escocés por la manera como han llevado el tema y ya tenemos Nicolás Torchón de un lado y Alex Salmon del otro el cisma ideal que es lo mismo que pasó con Pujol casos diferentes pero 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 clónicos en sus efectos Jordi Pujol que era español del año nos lo visten de independentista y luego lo visten de corrupto para hacer la igualdad independentismo corrupción falso Alex Salmon nos lo visten de independentista falso es un topo que mató la independencia Nicolás Torchón independentista falso porque tuvo mayoría absoluta en Holyrood y tuvo 56 de 59 escoceses en Westminster y no la declaró por tanto son dos topos para matar la independencia Londres se encarga de que todos los independentistas entren servilmente como ovejitas en el Scottish National Party y ahora lo revientan con lo cual revientan el independentismo es que es de manual de P3 y aquí ahora nos están vendiendo la crida nacional para la república que dicen que se mira en el SNP con lo cual si lo tienen que reventar todos en la SNR y luego si hay que reventarlo se revienta en todo el mundo es la misma mentira es la misma dictadura da lo mismo Vox que CUP es lo mismo la razón o intereconomía que Vila Web hasta que no se entienda que todo lo que percibimos es sistema y aquí son los de arriba los que veis en cualquier medio de comunicación de masas y los de abajo que nos tenemos que organizar no tenemos nada que hacer felizmente aquí llevamos cuatro años y medio no han podido cada día somos más estamos ganando vamos a ganar este ha sido un capítulo más de la resistencia independentista catalana desde Radio Hadrian y recuerda que puedes seguirnos por las redes sociales como en Facebook en Youtube en la cuenta de Twitter en Instagram en Google en el Telegram y también en el E-box y también en el E-box y también en el E-box